Música 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 Se desespera, mueve en la algea mueve todo la noche entera Se desespera, mueve en la algea ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Que mueve el cucurucu da! Y ahora los gigas están suelteros Las manos arriba del mafia entero Y ahora los gigas están suelteros Las manos arriba de todos los cumberos Y todas las palmas se van para abajo ¡Suscríbete y activa notificada! Y ahora los niños que están solteros Las manos arriba del mafia entero Y ahora los niños que están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!